Un profundo y peligroso socavón se abrió la noche de este lunes derivado de la fuerte tormenta que sacudió a gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Sobre la avenida Juan Pablo II, a su cruce con la calle Jesús García, parte de un muro de contención cayó dentro de una construcción de excavación profunda, en donde desde hace varios meses se construye una torre de departamentos justo en la colonia centro de Zapopan. La severa inundación que se registró en ese punto, que alcanzó por cierto casi los 20 centímetros de altura y provocó una fuerte corriente que arrasó con plantas, basura, lodo y materiales diversos a su paso, también ocasionó el colapso de la parte de la banqueta en este cruce provocado por la apertura de un socavón que derrumbó a su vez un muro y la malla ciclónica que circundaba la construcción. Un proyecto por cierto polémico entre los habitantes de la zona, quienes desde el inicio de los trabajos de la excavación señalaron posibles riesgos. Derivado de este derrumbe, en el lugar hubo una intensa movilización de cuerpos de emergencias, bomberos de Zapopan, policía vial, elementos de la Sedena, así como expertos en gestión de riesgos, quienes hasta este corte informativo seguían haciendo las evaluaciones técnicas pertinentes para descartar más problemas. Cabe señalar que las alarmas se encendieron entre los vecinos de la zona, lo mismo que entre usuarios de la línea 3 del tren ligero, y es que el socavón que se abrió está a solo metros de las columnas que sostienen el paso elevado de este medio de transporte. En el lugar el área fue acordonada para evitar riesgos mayores y es que debido a la abertura del suelo y el colapso de la banqueta, un poste de la Comisión Federal de Electricidad estuvo a punto de caer, quedando sostenido apenas de los cables, lo que representó un riesgo mayúsculo. Hasta este horario, autoridades continúan en la investigación del caso para determinar la responsabilidad o no de la constructora. Esto luego de que se realicen los dictámenes que sean necesarios y saber si tras el accidente se continuará o no con el proyecto inmobiliario, autorizado por cierto durante la gestión del entonces alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Pero los estragos de la tormenta que azotó y causó perjuicios mayormente en Guadalajara y Zapopan no pararon con este socavón. En la ex Villa Maicera, las afectaciones fueron mayúsculas y pese a que se reportaron el rescate de cuatro personas atrapadas tan solo en este municipio, por fortuna hasta este cierre de edición no hubo pérdidas humanas que lamentar ni personas lesionadas. En el recuento oficial emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, se da cuenta de un total de 25 árboles caídos en diferentes zonas, así como cinco puntos con inundaciones. Uno de los más severos fue la Tusanía, Juan Gil Preciado, Las Águilas y Zapopan Centro, de donde se rescataron a un total de cuatro personas, dos de ellas una madre y su hija de apenas dos años, quienes quedaron atrapadas dentro de su auto sobre la avenida Antiguo Camino a Tezistán y Periférico y que fueron rescatadas con éxito y sin ningún tipo de lesión. Arrastre de materiales, lodo y basura, anuncios espectaculares caídos, autos varados y múltiples cierres viales en ambos municipios fueron parte de los estragos. Por su parte, en Guadalajara, el reporte oficial más reciente indicó de 12 árboles caídos, seis puntos con inundaciones, tres personas rescatadas sanas y salvas y un anuncio espectacular que cayó sobre un auto. En la Perla Tapatía tampoco se reportaron personas lesionadas o fallecidos. Estas fueron parte de las consecuencias de la fuerte tormenta de ayer, apenas la segunda registrada de esta magnitud y a poco menos de una semana de que inicie formalmente el temporal. Estragos que evidencian la deuda pendiente que hay en la ciudad en materia de infraestructura hidráulica verdaderamente funcional, reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.